Y bueno pues iniciamos una serie más de videos y nosotros somos El Salvador es para ti Sentimos Sentimos que no pudimos ir hoy allá a Guatemala Yo no pude ir tampoco La regamos Para la próxima vez todos vamos a tener duya En diciembre podemos ir a Guatemala Tal vez el jefecito se compadre de nosotros y nos manda para Guatemala Vamos a ir al campo de girasoles Ajá Cuando cumpla 18 años yo vamos a ir El campo de girasoles Allá en Guatemala ¿Y qué es eso? Vamos a salir de soledad ¿Y qué sienten que no pudieron ir a Guatemala? Tristeza Tristeza total Mi corazón no aguanta mamá No mamá no Vos Orlando vamos a ir pero a la antigua Sí A la antigua Yo quería ir a la antigua A la antigua Cuscatlava Nebraska Obama Diga Nebraska Mama Diga Nebraska Mama Nebraska Mama Nebraska Obama Ah Nebraska Obama ¿Vos me decís Nebraska Mama? No Nebraska Obama Nebraska Mama Nebraska Se emociona Mira cómo se emociona esta seta Diga 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 ¿Qué es la noticia que tiene usted? ¿Qué es la noticia? ¿Qué es la noticia? Nebraska Obama Diga ¿Qué venden señores? ¿Qué va a llevar amor? Le dicen Es el único lugar donde me llega a ir Porque sí me dicen ¿Dónde? Sí ¿Qué hermoso te queda? A mí me gusta Miráme A mí me gusta ir al mercado ¿Por qué? Porque sí me cuente a la mujer Por eso qué va a llevar amor corazón y yo le decía mira pues pero no le dijiste voy yo le cargó en una alegre y está bien reventar tengo melones y el cambio no la vez pasada pasa adelante amor le tengo la pupusa y llevo el chile adentro le tengo el oro pero que ha pasado vaya mi amor le tengo el nancy con pelos y pelo y qué es eso piso es que tomo poste este volado no eso se llama mazo mazo con quesito y suerito y sal a mí me llaman los huevos duros con sales de tomate y que sí pero le meten quesito y mamá lo hace pero sí que igual que la pupusa con el chile adentro es buena también sí nunca has comido de pupusa con chile con el chile adentro no es que no es con ese chile ni de gallina si son buenas pero papel y ya no hay porque dice que toma leche bueno yo creo que últimamente yo me estaba dando cuenta últimamente yo me estaba dando cuenta de que que tenemos un montón de ciegos aquí en el canal para empezar el jefe hoy no los ha traído pero siempre lo sabe traer no es que lo que pasa es que la vez pasada venían gemelos con con emerson con emerson ah no pero si con casi los mismos lentes con el lento solo porque ya de haber dicho voy a variar un poquito voy a llevar pantalón y como iba a venir sin camisa me das lástima a que producción le gusta que muestre la panza la símbora así bien pelada pero de grasa cabeza pero de grasa cabrón él no pero se le hicieron lloramiento así pavaneo pero el resto no lo cumpleo de esto ¿cual? ah de quitarse la camisa no lo cumplió Y eso es una prueba que todos pasaron. Ni yo no lo he hecho. Bien, ya lo he dicho. Pero yo soy el jefe. Yo soy el jefe. Y yo también tiene que dar el ejemplo. Tienes que dar el ejemplo. Bueno, jefe y dos se emocionan. Y se callan que ya va a abusar. Hasta aquí. Orlando, imagínate que vos a la hora le jugó. La tiendita rápida. No, porque si yo no le hago así. Él no va a ver yo que estoy vigiando. Él solo va a ver si yo vigiando. Ah, por eso vienes con lentes, mira vos. No, porque digamos. A veces me rasco. Claro, sí, me vieron la mirada así. Me vieron la mirada. Coqueta. Y así, solo me bajo los lentes así. Dios mío. Yo también. Esta tiendita tiene pasos divinos, fíjate. Sí. Bien coqueta. Tienes labia. Mirala acá. Este solo se queda bien. No, pero. Todo el tiempo. Trabalo, trabalo los ojos. No, gracias. Dale. Dale, así. Trabalo, chico, paquín. No, pero para arriba sí. Para arriba no puedo. Dale, que yo no puedo. Pero sí o no, que ha dicho. Puro chico, paquín. Sí o no, que ha dicho que ama a producción este, loco. Dice que ama a producción, dice. Así como el exorcista. Yo amo a producción, dice. Yo amo a producción. Ah, mira. Velo. Producción, ahora está esta. Ella no ha dicho nada. Yo lo pensé y lo dije. La Gina también lo ama, fíjate. Yo sé que lo ama. A producción. Desde el fondo, de tu alma. Desde muy al fondo. Desde muy al fondo. Gina lo ama desde muy adentro de su corazón. No, pero yo también te veo los ojos. Los ojos. No son los ojos. el ojo quer que el cual es el ojo que tiene mucho pelo y la cara de la cara de la misión te gusta el ojo quer que no y ya lo vi ya lo vi es que cuando le mencionan a la producción el que le hasta mariposas así que bueno para ti pero bueno no es ella ha visto las uñas de las vamos a ver enseñar las manos a ver quién tiene las uñas más bonitas quiero ver las que no las lava vamos a ver están chuladas no están bonitas es que las mujeres y que se están bonitas y esas uñas chulas y ahora está grande dicen que cuando uno lava este las uñas se les quiebran, es mentira, pero no, quiero ver, Gina quiero ver las uñas una vellena, un gran parasitero anda ahí la de la Nati, ah, la Nati sí, es la pulida y vos te las comes, cabrón, yo solo con los dedos en la boca yo me las recomo todas las muestran así, ya viste, y uno de hombre siempre las muestra así no, 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 pero maestra ¿qué tiene en mi mano? ¿qué tiene? no, nada mete con chambrosa mete ¿el anillo? está caro el anillo, ¿cuánto le cuesta? ¡qué barato! ¡qué ofertón! no, por eso el anillo le estoy diciendo mal pensada la anilla yo le dije al anillo cuánto le cuesta, le dije yo lo importante es que te oro, loco ¡por eso! sí galán, vamos, loco, que tienen plata sí no, oro, loco, no plata, oro yo el de graduación Yo el anillo de graduación lo vendí, loco Estaba en una progresa ¿Qué le va a quedar si a ajo? Si ajo le engresó El dedo, pues Te engresó el anillo El anillo se me achiquitó El anillo se me achiquitó El anillo se me achiquitó El anillo se me achiquitó, el dedo me engresó Vamos a ver quién es de los dedos más gruesos Quiero ver Los dedos más gruesos No, es que yo no voy a concursar Los dedos más Dale vuelto Mejor ni me enseñe No, pero es que yo soy demasiado De forma Bonito Pero también los tuyos es un cuestazo Puro dedo de salchicha Impresado ¿Vos es Emerson? Puro dedo de salchicha ¿Quién vos? Y es grande o chiquito No jodas Mira el carcañal Como así ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿No te ha sido deforme de la mano? ¿Algo parte de mi no? ¿Qué? ¿Cómo lo da? Ay, no Dios mío santo Ay, no Dios mío santo Ya con este viejito ¿Quién se hace? No, no Dios mío santo No, no Dios mío santo No, no Dios mío santo En la uña No, yo mando a hacer zapatos Pero el anillo no Zapatos Yo como yo los anillos nunca me he gustado ¿A mí sí? A mí sí me gusta Pero yo anillo Yo anillo nunca he comprado Porque anillo creo que ni me queda Ni cadena Sí, él es grande Sí hay grande Yo ya no voy a comprar Dos anillos Yo me lo regalaron Los dos perdí ¿Uno le perdí a la cojera? El otro le perdí a ella en el sueño Ay, usted, o sea que usted todo lo pierde Perdió el anillo ¿Usted perdió el anillo? En dos veces perdió el anillo En dos veces perdió el anillo ¿Y el mismo anillo? Y eso es malo ¿No crees que eso está correcto? ¿Va que no? Imagínese perder Es que usted tiene que dar el anillo Tiene que dar el anillo Ahí está ¿Y usted cuántas veces lo ha perdido? ¿El anillo? Sí No, yo nunca lo pierdo Aquí hace Yo lo presto Para que cualquiera lo use ¿Y cómo cree que va a estar prestando el anillo? El anillo sagrado Si se puede Solo uno lo usa Es como lo presta Solo uno lo usa ¿Este llena lo vende? ¿Y cuánto vende el anillo? En 30 Oí, 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 oíste ¿Y sacaste noveno vos? Ah, juego En 30 ¿Cómo un C? Juntos Dani, va que sí ¿Ustedes cuatro se graduaron juntos? Aquí Qué bueno No, mira el anillo Ya se le dio la cadena Lo anda Ah, ya lo anda colgando ¿Por qué? Ya se le anda colgando el anillo En el collar anda colgando el anillo O sea Se traba el collar en el buche Y lo anda colgando el anillo Uno perdió nada más ¿Uno? No, yo no lo perdió ¿Y vos has perdido el anillo? ¿Vos has perdido el anillo alguna vez? No, yo nunca he tenido el anillo Está hecho de leña, papá ¿Y usted ha perdido el anillo? No A usted nunca le ha quedado en las prisiones el anillo que lo haya perdido Pero siempre lo encuentra A gritos le pide que lo haya otra vez No Nunca ha perdido el anillo Pero sí, se lo quita para dormir O sea Hay quienes, no Hay quienes que se les incomoda Porque sigue todo el dedo Se lo cambia, mamá Y del mismo brusón son sus manos Solo hace cambio de dedo Ay, pobre, Brian no lo vi Mira ¿Qué onda? Me dice Y me pega con el anillo Él, de la mera Mano Me pegó con el anillo Ay, te pegué con el anillo Te pegué con el anillo Te pegué con el anillo Y un solo acentón Y un solo acentón Y ahí me estás pegando con el anillo Mira, pero así duro Dele un golpe con el anillo fuerte No, no Me va a dejar ceñido Pero que le deje ceñido el anillo ahí en el brazo Voy a decir, aquí anda el anillo de la Natalia Aquí me quedé la mera El olor ¿Y le vas a hacer así, va? Ey, ey, lo que le vas a hacer Todavía siento el olor de la mera Ay, yo me voy a caer No, también es que va a pasar alguien Como a mojo, güey, ya Ajá, pero que como No, si el oro ¿Por qué este oro? El oro no echa a mojo Y yo deje anda brillando Bien Donde quiera que anda Donde quiera que anda Igual que el mío Pero el anillo tiene negro ¿Cuándo? ¿Qué es que el anillo ahí en el fondo tiene negro? No, mirá Pero hay que despre... Mirá, pues Mira el anillo ahí en el fondo En la orilla ahí que tiene negro Si querés préstamelo Yo te aclaro cualquier punto oscuro que tenga el anillo No, ese anillo Este... Vaya Ay, no dice Se ve que si te lo presta San Palio O sea que usted no puede cheliar el anillo Con lejilla creo que sale Mirá, ella presta el anillo ¿Qué? Es que a ella le gusta que se le anillo Chocala, me dijo Póchele Póchele Ay, mi debo Me cae todo panda Y me voy a caer el dedo Calmate, Ileana Ay, ese ya el dedo de Liliana ¿Me recibe? Ya vean, la tienda también presta el anillo ¿Está socado tu anillo, vos? Yo el anillo mío lo regalo ¿Está socado el anillo de ella? Está socado ¿Está socado el dedo? O el dedo es muy flojo Muy flojo, muy chiquito Pero no como Gina, va ¿El qué? ¿Y yo qué? Que él lo vende, dice, por 30 dólares Nada más Nada más Y lo recupera por 50 Y tiene 9 grados, dice Porque es de noveno Tiene 9 grados O sea, 9 gradas ¿El nillo? ¿Nueve? ¿Por qué gradas? ¿Por qué? ¿Cuándo vais a estudiar? Una escala Ah, por eso ¿Y usted nunca se ha colgado el anillo en el buche? No ¿En el buche? ¿Vos ya te has colgado el anillo en el buche? ¿En el buche? ¿Cuándo de ella le gusta colgarlo en el buche? ¿En el buche? ¿En los dedos es mejor? ¿Puede la Jocelyn que se cuelga el anillo en el buche? ¿Cuándo de ella? Ey, vos que hagas algún mi pico me va a venir y me pico una nalga, vos ¿Pico una nalga pica? Sí, una nalga ahí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que cuando le pica la mano a una es porque el piso le va a llegar? ¿Ahorita que hagas un mi pene me va a venir? ¿Pero ese es choco, vos? Yo siento que este video bloqueado lo van a hacer ¿Sí? Que lo bloquee, di que lo bloquee ¿Por qué lo van a bloquear? ¿Oí lo que dijo que le va a venir? Una daga No, pero ya me estaba picando otra cosa, ah pues no Malas señales, eh Ah pues el anillo le va Ah no, mirame ¿Y qué ese viene con premio? ¿Ese viene con demás? Yo creo que ambas cosas me va a llegar ¿Qué trazo viene? ¿Qué trazo viene con regalo? ¿Tengo otra vez que voy a llevar? ¿Qué hagas con la tinita voy a estar un día de este loco? ¡Oh! ¡Ah, mirá, mirá! ¡Sí! ¡Pobre amigo! ¡Tacale la candilla! ¡Pobre amigo! ¡Omar! ¡Ah! Yo creo que algún... ¿Cómo le llaman esos palomazo? ¿Cómo le dicen? Palomazo zumba ¿Algún palomazo fue? O sea, los palomazo son cuando va una paloma fuerte Y le pega Le pasó dando un palomazo creo O quizás era muy chiquita y medio La rozó Ajá Es que iba a choca la paloma Iba a choca y bajita Muy bajita iba la paloma La paloma ya no alcanzó a subir Chocó y ahí fue donde se estrelló Muy bajito le logró pegar No tenía que pegarle ahí Tenía que ser más arribita Bueno y con esta conclusión de la paloma Nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo de este Humilde y hermoso video Bueno pues nosotros somos el Salvador es para ti Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones